Tuyo es mi corazón Mi amor te consagré Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo mi amor Tuyo es mi ser Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Oh sol de mi querer Tuyo es todo mi amor Tuyo es mi ser Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón